Tengo ganas de arreglar el mundo y empezaré dando de baja mi cuenta en Twenty Después en Facebook Renaceré en el momento exacto en que suprima de Gmail todos mis contactos Y tengo muchos en el acto Dejaré de utilizar Internet para buscarme la vida Dejaré de preguntarme por qué no hay más llamadas perdidas Buscaré entre tanto medio de comunicación La manera en que este arcaico corazón conecte contigo Detecto un fallo en el sistema Tú y yo somos parte del dilema Cómo arreglamos el mundo A doce megas por segundo Hay saturación de información sin conexión con los humanos Y no hay manera de ponerse de acuerdo Nunca hay forma de entenderse bastante Y no sé cuándo eres tú No sé cuándo soy yo No recuerdo cómo éramos antes Nunca hay forma de entenderse bastante Y no sé cuándo eres tú No sé cuándo soy yo No recuerdo cómo éramos antes Como éramos antes Tú y yo Quizás quiso decir salvar su mundo Quizás quise decir salir del coma profundo En el que me hundo Dejaré la soledad virtual por la ciudad y el jadeo Dejaré de utilizar mi webcam como el ojo del deseo Buscaré entre tanto medio de comunicación La manera en que este arcaico corazón conecte contigo Detecto un fallo en el sistema Detecto un fallo en el sistema Tú y yo Somos parte del dilema ¿Cómo arreglamos el mundo? A doce megas por segundo Hay saturación de información Sin conexión con los humanos Y no hay manera de ponerse de acuerdo Nunca hay forma de entenderse bastante Y no sé cuándo eres tú No sé cuándo soy yo No recuerdo cómo éramos antes Y no hay manera de ponerse de acuerdo Nunca hay forma de entenderse bastante Y no sé cuándo eres tú No sé cuándo soy yo No recuerdo cómo éramos antes Cómo éramos antes Cómo éramos antes No recuerdo cómo éramos antes Tú y yo Tengo ganas de arreglar el mundo No recuerdo cómo es lo que 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 es